El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y como oficial del Registro Civil de este municipio de Papantla de Orarte, Veracruz con las formalidades de la ley me constituyo formalmente en esta esplanada del mural a la cultura totonaca con la finalidad de declarar formalmente válidas estas 81 bodas colectivas celebradas dentro del programa de regularización del Estado Civil de las Personas así que señoras y señores contrayentes les pregunto ¿es verdad su voluntad libre y espontánea la de unirse en el matrimonio civil? ¡Sí! pues en nombre de la ley y de la sociedad los declaro a ustedes unidos en legítimo y en perfecto matrimonio en el marco del Día del Amor y la Amistad más de 50 parejas se unieron en matrimonio ceremonia que encabezó el oficial de registro civil Francisco Hernández Hernández quien los unió en legítimo matrimonio acompañado de integrantes del Cabildo Francisco Hernández llevó a cabo el protocolo de esta boda colectiva y concedió al alcalde Jesús Cienfuegos Meraz la voz para dar lectura al mensaje enviado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa para los contrayentes distinguidos contrayentes la libre decisión que ahora han tomado la unión matrimonial es un acto que surge del amor de los bellos sentimientos pero también expresa un compromiso hacia la sociedad es un acto humano y civil que han celebrado marcará el inicio de una vida en plenitud buscando ser felices fijando claramente sus anhelos ideales y esperanzas el valor del matrimonio está en ustedes y para ello cuentan con las virtudes necesarias siendo primordial una observancia recíproca a sus derechos y deberes con sentido de justicia y dignidad la fortaleza de nuestra sociedad está en nuestras familias en donde se fomentan los valores morales culturales y sobre todo la responsabilidad social reciban ustedes una afectuosa felicitación de la familia Duarte Macías quienes pedimos que su matrimonio se simiente en una entrega recíproca y generosa este día que celebramos el día del amor y de la amistad hacemos entrega aquí en Papantla de 84 actas de matrimonio a igual número de parejas que se han beneficiado con este programa de regularización del estado civil de las personas instituido por el señor gobernador Javier Duarte de Ochoa y que hoy hacemos realidad aquí en Papantla con el apoyo del señor presidente Jesús Cienfuegos Meraz se da certeza jurídica a las parejas a las familias y en consecuencia se regulariza ya su estado civil a estas pues 84 parejas que ya regularizamos indudablemente que esta acción que han tomado es en beneficio de sus propias familias por la seguridad que brinda y bueno pues recomendarles que sean felices nada más lo importante aquí es que la gente con estas acciones contribuya a primero a su desarrollo personal y familiar que eso se traduce en beneficio para todos desde el imperio del Totonaca para los protagonistas Ernesto Márquez